Antonio González Villa, insignia de oro del carnaval colombino 2021, ¿qué se siente con este reconocimiento? Pues la verdad es, después de tantos años y de una trayectoria tan larga, pues el reconocimiento me ha venido en un momento muy especial, que yo creo que era mi momento, que era este mi momento y es el momento que a mí me ha hecho sentir importante dentro del carnaval, por el gran apoyo que he recibido de los carnavaleros. Si cerramos los ojos y escuchamos tu voz, te identificamos, es fácil identificar tu voz, sobre todo aquellos que conocen la Fiesta de la Libertad, que escuchaban, bueno, pues han escuchado la radio, todos los grupos, que normalmente es donde siempre se daba en directo y donde se seguía. ¿Cuándo empieza tu vinculación con el mundo del carnaval? Mira, mi vinculación empieza dos años después de haber sido 12 años regidor del teatro en carnavales. Después de aquella época vine a ver una agrupación y mi amigo Juan José Romero me dice, Antonio, que te pongas, con Teleonuba me viene y me dice, que te pongas a comentar. No, no hombre, si este programa lo lleva Rocky, dice, no, no, que Rocky diga, que te pongas a comentar. Y a partir de ahí, hasta hoy. Y tú hablabas ante el principio de la entrevista, en que llegué en un momento en el que era justo. ¿Te ha dado fuerza? Muchísima, Tomás, muchísima. Mira, yo desde mayo, principio de mayo, estoy pasándolo mal, estoy pasándolo muy mal. Y empecé a tener noticias médicas, me ingresaron, empecé a tener noticias médicas mal. Una detrás de otra, mal, 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 mal. Hasta que hay por ahí una luz, una luz que salió de última, la primera buena noticia que tenía. Y vamos, y a la semana me ocurre esto, me ocurre lo de la insignia. A mí me lleva, me lleva, me lleva a engañar a mi mujer. Vamos a la plaza al punto, como no podemos ir ahora al Rocío, vamos a la plaza al punto y le damos un ramo de flor a la Virgen que está allí. ¿Cómo me gustaba pincharte los programas de política? Ay, sí es verdad. Ese ciudadano del pueblo metido con políticos, sí es verdad. Pues mira, te digo una cosa. Una compañera con ideas totalmente opuestas a las mías, seis amigas. Yo supongo que esperas vivir el momento en el que se abra el telón, puedas contemplar el trabajo de tu hijo. En el teatro, en el carnaval. Y a ti seguir narrando el carnaval. Con esa sueña, supongo. Yo en este momento sueño con el día a día, Tomás. Yo en este momento sueño con el día a día. Mi hijo ya no ha regido desde hace unos años. Pero yo sueño con el día a día. Yo lo que quiero es intentar no darle muchos problemas a mi familia. De que esto vaya pasando como tenga que ir pasando, pero no da muchos problemas. Y sí me gustaría, sí me gustaría. De hecho, Juan Infante en Hispania de Radio, hombre, que de aquí no me puedo olvidar tampoco de Teo, de Teo Durán, ¿no? De mi compañero Teo Durán, me lo comentó, me lo comentó en la Casa Colón. Dice que venga, que estamos deseando que ya mismo empezamos con programas y cosas, ¿no? Esto es una lucha diaria, Tomás. Y plantearte otra serie de historias en este momento sería una desilusión. No una ilusión, porque si no, una ilusión por momentos. Y esto tiene raza de días. Hay tres días malos, uno bueno y en fin. Pero yo el día que tengo bueno, lo disfruto. Quiero disfrutarlo con mi familia y ya está. Pero que esto es el día a día. Y si yo llegara, yo llegara a volver a sentarme aquí y retransmitir, pues eso sería que he pasado, he pasado una lucha muy grande hasta llegar a un momento que sí sería el culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!